a pero que estén muy muy bien para mí no va perdón pero te comiendo no es muy bueno bienvenidos a este vídeo de cosméticos ahora les voy a hablar de las piedades de larga duración justamente y eso es lo que vamos a ver como reseña como bueno les voy a explicar lo que a mí me hubiera gustado que me explica cuando yo quería comprarme un labial de la duración no sabía cuál hay varios marcas llevar todo no sabía cuál entonces yo buscaba mucho en youtube buscaban las reseñas la primera impresión buscaba en google buscaba comentarios de otras personas en las páginas de maquillajes en los grupos de maquillajes que sé cuál era mejor obviamente la persona que vende un producto te va a decir que es el mejor por ejemplo que tengo la entran que me va a decir la que venga plan plan lima crimen me va a decir que son los mejores obviamente más y que es el mejor y que no sé qué con tal de que se lo compren eso es lo que me choca de las vendedoras de ciertas vendedoras no todas sé porque hay unas vendedoras que me chocan y está para el sistema feo quieren que los compren ellas prefieren vender que recomendar si yo vendiera mary kate y me diera cuenta que este u otro es mejor labial que los que vendo yo fuera lo que yo si te lo dije porque porque a mí no me gusta vender por vender y a mí no me gusta que me vean a mí la cara ni verse la sábado a las otras personas verdad si yo fuera vendedora a mí no me gusta que me vean acá y me choca que me vean así que me repugna que me digan una cosa que no hiciera obviamente que la que venda de este te va a decir que ese es el bueno cuando yo pregunté obviamente me salieron las de mary kate y no ajá y es la mejor del mundo y no es cierto porque yo tengo muchos labiales mary kate y no son los mejores del mundo pero obviamente la vendedora te va a decir que sí y eso me choca tengo esto tengo este de es tira tengo a un capón de capón de anastasia verguis son los que tengo chicas si quisieran tener más ojalá que sí ojalá pudiera tener más la verdad pero mis corazones son los únicos que tengo estos cuatro de larga duración yo sé que hay más está el día de vista creo que está el dos o algo así hay más no hay más pero yo por el momento cuento con esto que para mí son los que más se ha mencionado bueno más he visto fue los que yo más vi tres fueron los que más me interesaron saber si son buenos son buenos y también tengo es que también lo vi mucho el nix este no es de larga duración este dura muy poquino un olor un riquísimo que se antoja hasta comer y tiene muchos colores muy padre los colores pero no dura este no dura tengo que estérmelo retocando varias veces la verdad es que no me dura y si lo tengo que estar retocando y no unas ni dos sino varias veces en el día por hablar nada más lo tengo que me tengo que retocar obviamente si como si tomo lo que sea tengo que retocarme muchas veces me tengo que retocar si queda mate pero no es de larga duración los de nix tiene muy buenos colores de eso si me gusta que por eso si los puedo si me gustaría tenerlos y me gustaría adquirirlos por los colores que tiene aunque menos tan que está retocando lo que es estila esta no lo puse una vez y me duró todo el día este me gusta mucho me encanta me fascina este es un rojo bellísimo no tiene olor pero mira que hermoso rojo es esta bellisima bellisima belleisima este es estila tiene muchos colores y este si me sale muy bueno ahora vamos a ver el de catundin este sinceramente no lo he usado pero este vamos a verlo con ustedes no tiene olor vamos a ver aquí y lo rayamos aquí ay mira que se parece al otro rojo aunque un poquito como más naranjita y es el de como se llama santa sangre el de catundin pero es así como que como que está un poquito más rojo el estila se llama beso el estila que el de catundin ahora vamos a esperar a que se sequin a ver que trae mientras vamos a ver el de anastasia verbenhills este color se llama that girl that girl son muy pequeños ingles y yo les voy a mencionar como me de la gana entonces vamos a ver este este está más fuerte el color me encanta este es ilusado que no queda como fuerte ay anastasia me es obsesionante anastasia esta muy bonito el color me gusta y luego así como que tiene así en el sol como que tiene destellitos rosa fuchsia siriam para que ahora vamos con el delante que no tengo en rojo pero tengo en río en utopía y en cachumir cachumir y esto es el ay esto huele riquísimo igual que el mix huele muy riquísimo pues espera que se seque mientras se corre el video a ver vamos a ver si ya se medio secaron porque va a dar algo en secarse no ya mira medio me manché al querer al estarlo tocando para ver si se secaron me manché entonces estábamos viendo que ay me tengo que caer puntita se están muy altos chicos el primero es beso de estila y vamos a ver mmmm si manchon ya ves si se fue si se fue si corrió no lo pongo varias veces mira si mancha ahora con este dedo ay perdón pero ese es el que sigue con ese dedo vamos a ver el dem vamos a ver el dem Kat Von D es el segundo y este mira no se corrió como el otro si manchó no tanto como este verdad un poquito menos osea que el Kat Von D le llega estragando al Stila si o no si va a ver ok ahora con este dedo vamos a probar el de Anastasia ay tiene tantos colores y tan perros entonces vamos a ver así y le vamos a amar ay se corrió híjole mira el atascadero que hace ay mira que Stila y Anastasia atascadero y mira que machín pintón no me he capondino tanto el Anastasia así el Stila también ay que es barra imagínate un beso y tú tan barrada así ay que horror ahora con este dedo vamos a checar el de Lime Kind que es este último color río y la pasamos oh no se corre y poco mancha casi nada no casi nada a comparación veis no se corre así que si te besan no te va a manchar pero aguas con el de Anastasia y aguas con el de Stila así quedó chica así quedó chica entonces en primer lugar Lan Tran segundo lugar Capondi tercer lugar que sean ustedes Stila o Anastasia yo digo que Stila y al final Anastasia Anastasia tantos colores bellos que tienes no me importa por los colores me gusta yo no me voy a a ni les voy a estar contando a ustedes los ingredientes que tiene cada uno que tiene que no contiene esto y lo otro no les voy a hablar la parte científica o química de cada labial verdad eso cada quien lo averigua si quiere yo la única que les digo cuál les va a manchar cuál no les va a manchar cuál les va a durar y cuál no les va a durar para mí era lo que me importaba era lo que me interesaba cuando yo andaba buscando saber cuál de estos cuatro labiales me convenía más era el que más yo hubiera pedido era hubiera comprado primero ok mira por desgracia tuve que comprar los cuatro de las cuatro marcas si hubiera tenido un video así como el que yo se les estoy diciendo a ustedes no hubiera tenido necesidad de comprarlos simplemente me hubiera ido de una vez por Limecrank y por Kat Von D que tienen tan pocos colores verdad y ya les hubiera hubiera comprado esos primeros entonces ya con esto ustedes ya se pueden dar una idea y ya pueden decidir qué marca van a querer usar de estas cuatro nada más no tengo más que estas cuatro del NYX pues ya les dije el NYX no dura mucho es que no sé si quieren que se las pruebe me gusta que deja así como medio suavezón una cosa del asunto y todo mientras lo voy a a secar mientras les voy a decir estos productos estos productos los cuatro los cuatro que les dije de larga duración que son Kat Von D Estila Anastasia Beverly Hills y Limecrank pueden comprarlos con dos grandiosas super mega vendedoras del grupo de maquillajes el grupo de ventas de maquillajes de Facebook son Karla Karla J. Valdés Carlita una adoración un amor así la mujer el corazón así de enorme bellísima encantadora responsable honesta todas las cualidades geniales que puede tener una persona que vende te tiene paciencia te escucha no te o sea me encanta tiene un carácter bellísimo la trata súper bien es súper amable contigo te trata bien te responde luego no 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 genial 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 con Karla J. Valdés búsquenla en los grupos de maquillaje o grupos para venta o como Karla J. Valdés ella vende de todo 100% original las marcas que tú ocupes lo que necesitas ella te los consigue ella te los vende muy buenos precios y muy rápido encantadora lo puedes comprar al chachas o así no o lo puedes comprar ella también tiene para hacer ahorros grandiosa 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 la otra persona vendedora también es Danira Moon Danira Moon también grandiosa vendedora excelente persona también te consigue lo que ocupes en maquillajes este en tratamientos del cutis lo que ocupes tú preguntas ya sabrás si te lo consigue o no es también excelente vendedora muy responsable muy honesta muy puntual también tiene forma de las dos en ahorros o en pago del chachas las dos son geniales las dos grandiosas mi respeto para las dos para mí son las dos vendedoras mejores que he conocido en lo que es el grupo de ventas de hecho esas son las personas que más les he comprado entonces yo a ellas ampliamente y ciegamente se las recomiendo hay otras personas pero les he comprado una cosa otra cosa pero ella 100% recomendadísimas las dos las dos son geniales y vamos a ver el de NYX por último que lo vamos a hacer con ay que dedo será este dedo y vamos a ver ay se borró todo y se me vino aquí al dedo se borró todo completamente todo así que NYX no es de la verdad con esto terminamos y los espero en el próximo video de maquillajes en el próximo video de recomendaciones en el próximo video de críticas en video en video blogs en lo que vaya a ser o en lo que me vaya a subir mi hijo los espero ya saben si gustan me pueden escribir me pueden comentar de que quieren ver que quieren hablar tengo como les dije tengo paletas de sombras tengo para hablar tengo una por decir están muy buenas todas menos una una sombra no tiene la pigmentación tengo maquillajes tengo marcas que sí que no poco a poco les voy a ir diciendo video con video y eso fue todo chicos 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 lobas lobos espero que les haya gustado espero que me hayan entendido espero que les haya podido este aclarar sus dudas perdón espero que les sirva de algo estos pequeños esta pequeña demostración no puede ser consejos no puede ser recomendaciones de parte mía cada quien escoge y compra y usa lo que uno quiere nadie le manda a otro yo nomás les digo de estas cuatro marcas les enseñe les mostre y ustedes se dieron cuenta y ustedes decidirán así como yo me gustan los cuatro obviamente pero pues cada uno para diferentes ocasiones ya sabré yo cual uso para uno cual uso para el otro hasta saber verbel y hills tiene muchísimos colores y muy buenos colores entonces line crime es buenísimo dura muchísimo y no te corre ni te mancha carbon d igual estila muy buena pigmentación la primera me encanta también así que esto fue todo espero que les haya gustado espero que me entendí me hayan entendido como les dije y nos vemos para la próxima bye